En el día de hoy estamos otra vez para recolectar y conseguir la skin de Angelife Y estamos ya aquí de ir sin querer a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? A ver un anuncio Ahora no quiero ver un anuncio Acá Abro la cajita, 20 diamantes, perfecto Chicos, voy a abrir la caja fuerte de madera que es como anuncio y cuando esté por abrir vuelvo Ok, chicos, aquí estamos de vuelta ¿Y eso? Y esto otra vez Y ahora voy a construir eso Voy a ver el video de la mejor en la casa y otra vez vuelvo Increíble la cantidad de anuncios que hay Ok, chicos, ya estamos de vuelta Perfectísimo Eh... 581 En tres días se va esto Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, me confío! ¡Cómo no dio ese coche! ¡Gracias! ¡Increíble! Solo por esta voy a dar 3 o 5 ¡Y ya me voy! ¡Lo pico así! ¡Ya me voy! ¡Ay, me amé! ¡Ya me voy! ¡Ay, me amé! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pongo por aquí abajo No, ahora ya no Ahora no, puedo mis caras No, tan caro no Para exagerar Tengo 603 Me falta poquito chicos Me falta poquito Con dos carreritas más O una no sé Con dos carreritas más Ya llegó No más que no salte ahí Si no, ya perdí ese gasto de caramelo Parará 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 Un bond 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 Oye, primo No, primo, no te vas a mover Tenga miedo Uy Y se ríe de mí Bueno, te voy a salvar, amigo Fuera, no quiero luces Perfecto Increíble Yo tengo la skin de ángel Perfecto, chicos Perfecto Va todo súper rápido. No me alcanza para nada aquí. Uy, estos anuncios son lo peor. Bueno chicos, ya está. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No me alcanza el like y suscribirse. Y hasta la próxima, adiós.